¡No, cariño! ¡No veas la luz! ¡No puedo detener! ¡Esta hermosa! No seré un insecto caminano. Aparenta, aparenta. ¡No! ¡La ciudad! ¡No! ¡No, cariño! ¡No, cariño! ¡No, cariño! ¡Cimente! ¡Estoy bien! ¡Me conté que no fui un ancho! ¡Toma! 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 ¡Pudiendo las algunas alas! ¡Pero lo siento fue un accidente! ¡Toma de maravilla! ¡No! ¡No queremos tus cabritos! ¡No, no lo regreses! ¡Dome y no regreses! ¡ пойto! ¡Pero bueno! ¡No me duele mal! ¡Woooow! ¡Oye, cabrero! ¡Estoy en el sombra! ¡El pueblo es el chaval! ¡Oye tú! ¡Dos matameños por aquí! ¡Apensé el mundo, amigo! ¡Oiga! ¿El plato de pombo para ti? ¿Ya que quieres dar a su provecho? ¡Papá! ¡Ya dije mi chaval! ¡No sabes! ¡No, perdón! ¡El señor quisiera hablar con usted! ¡Yo represento una colonia, eh! ¡De ordenadas y quilos con dichos manos! ¡Hombre de lindos! ¡Os vení toro en una purga! ¡Qué humillante! ¡Yos bendidos! ¡Yos bendidos! ¡Cállense! ¡Vanta! Algún día voy a ser más hermosa o más hermosa y las cosas serán mejores No puedo creer que tengamos desesperados ¡Siempre ellos están todos mismos! ¡Ay, qué manera, amigos! ¿Qué tal querida amiga? Vente a volar a buscar. Oye, ¿por qué no le dices a mi amigo tú? Lo que nos dijiste, Ganseto. Sí, lo que dijiste sobre nuestro pestoso aliento. No. Eh, disculpe. Ahora, represento a una colonia de... Oye, camarada. Dame otra sangría. O positivo. Ah. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.